y horas y horas y horas que di mi beso con ternura pero no suficientemente responderme que di mi amor con tu suerte pero no suficientemente responderme ahora y horas con mi piel nada puedo hacer por tu amor cuando yo te dije que en las tres de mi amor pero ya es de ser volver a dar de mi querer nada queda entre nosotros y lo revo, revo, por Dios no llores chalazas no llores chalazitas que di mi besos con ternura pero no suficientemente responderme que di mi amor con tu suerte pero no suficientemente responderme ahora y horas con mi piel nada puedo hacer por tu amor cuando yo te dije cuando yo te dije que en las tres de mi amor pero ya es de ser volver a dar de mi querer nada queda entre los dos y lo revo, revo, por Dios no llores chalazas y lo revo, por Dios no llores chalazes que di mi amor no llores chalazas a mi, a mi alrededor Desde la carretera central La nueva estribación de ñaña Para nuestro país en Juancho En el 50 de Banzario En el otro año Otro 50 de Banzario Tras casi años En la bandería En la bandería El amor de su vida Cachorro La bolita La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Éxitos y canciones Te quiero Te quiero Mi amor Marcamos maestro Dícese Con la gente de San Juan Con la gente de San Juan Tengo un gran amor Que es ilusión Que es ilusión Porque yo la quiero Con todo mi ser Que nada Ni nadie Pueda separarnos Porque yo te quiero Tú también te quieres Con mi vida Te juro mi amor Porque yo sin ti Ya no he de vivir De nada Ni nadie Pueda separarnos Porque yo te quiero Tú también te quieres Te juro mi vida Te juro mi amor Porque yo sin ti Ya no he de vivir Que bonitos temas Señoras y señores Con toda la fuerza Este mi alma Jessica de Rico Callao La gente de San Juan Mono Chilo Valdivia Mi amigo Chico Tampal Rico Chorríos Porque tú también Me quieres Aquí Que en mí también Puedas separarnos Que quiero Vivir Con todo el día Mi alma Pero en esperanza En mi caigación Porque tú también Que querés Que en mi caigación Puedas separarnos Que quiero Vivir Con todo el día Mi alma En mi esperanza Única ilusión Y un saludo Para mi primo Próspero Borja El último Con cariño Gracias Carmencita Gracias Jessica Enrico Callao Para el padrino Del Callao Pascualío ¡Sarabá! Una foto Listo Sube mano Sube el escenario Está chimpando ¡Sarabá! ¡Sarabá! Fotografía José ¡Buena José! ¡Joyó José! ¡Buena José! Para Carlita Enrico Chorríos La única No hay más Por la hueve Palomino Por la hueve No te la vas a llevar Hoy día Cuidado Cuidado Con cuidado Por favor Las fotografías Gracias maestro Jason Laura ¡Salserín! Mi amigo Salserín La gente Rico Tupan La gente Mateo Te quiero Te adoro Te quiero Te adoro Te quiero Te adoro Te quiero Te adoro La gente Línea Se repasó Chato Se repasó Todavía Los cazadores Para mi gente Línea Para Shaggy Para Frucha Los cazadores Camerún Oreja Kiko Que lleno Muchas gracias Gracias al maestro Jemson Laura Gracias Lucho Liguela Vamos a seguir ahora Con Pasto Arío Que va a seguir Editando Con todas Sus canciones Con todas Luz De la mano Oye energía Un saludo Para la gente De Tarma La familia Victoria La familia Puente Mi pueblo Lipapuco Caballoroya Mi cosita Mi linda Tarma Muy bien Gracias Jason Bueno Señor Gracias al maestro Jason Lóbulo Uy, ay, ay Nos vamos a Casamarca